¿Qué es la huerta agroecológica limonar? 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 entonces pues nada, yo creo que a pesar de que el barrio tenga todas esas incomodidades a pesar de que sea violento y todo eso, esta huerta amortigua todo eso es como un espacio donde se pueda respirar paz en medio de todo eso gracias